Este mensaje, ¿Por qué?, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 25 de enero de 1961 en Beaumont, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. No, yo, mi esposa dijo, Billy, como que te envidio en esta reunión que vas a Texas, donde está todo ese buen clima. Y hace un rato la llamé. Yo dije, ¿Qué tan frío está? Ella dijo, no está muy frío, está como acero. ¿Pero qué de todos ustedes allá? Yo dije, solo está lloviendo y está cayendo sellizca tan fuerte como puede. Yo dije, el verano se ha deberido al oeste a tomar su vacación. De seguro se fue de la parte sur de Texas. ¿No se fue? Veo que mañana tendremos una manejada lluviosa y resbaladiza. Así que solicitamos sus oraciones. Y yo no esperaba que hubiera alguien aquí. Yo pensé que todo Texas tenía miedo de un mal clima. Pero veo que algunos de ellos no. Así que, así que estamos contentos que ustedes están aquí esta noche y contentos que tuvimos esta. Ustedes nos presentaron esta fina y gran reunión, una de las mejores reuniones que hemos tenido en años. El fino espíritu y la cooperación de ustedes. Yo quiero agradecer a estos pastores y a todos ustedes por su fina cooperación. Yo no alcancé a cenar con ustedes. Solo tuve un desayuno con ustedes. Pero me hubiera gustado visitarlos y ver cómo su esposa cocina sémola y panes. Yo, hermanos, me imagino que sería bueno. Sería estupendo. Aprecio nuestra organista aquí, que ha sido tan dulce, ayudándonos y a todos ustedes. Y ellos me dicen que dieron una ofrenda de amor para mí. Si han cubierto todos los gastos, hermano, si no, utilícenla en eso. ¿Ven? Y si todo está correcto y no hay una necesidad en particular para ello, yo la utilizaré en la obra del Señor a medida que viajo. Que Dios siempre los bendiga. Y yo creo que en la Escritura dice, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que yo soy ese más pequeño. Por lo tanto, ustedes se lo hicieron a él. ¿Ven? Lo que ustedes hicieron. Yo sé que es una porción de su sustento lo que ustedes están compartiendo conmigo para el Evangelio. Yo pido que Dios los bendiga abundantemente y cuando la vida se termine aquí, al otro lado, ustedes serán recompensados aquí, cien veces más aquí, y vida eterna, al otro lado. La fe de ustedes ha sido tremenda. Cómo se han unido y han esforzado su fe hacia adelante, fundiendo su fe. Si no hubiera sido por esa fe, la reunión no hubiera sido lo que es. Pero es debido a que ustedes han creído y creen conmigo. Y yo, yo aprecio eso. Yo les dije a mis hermanos y les dije a mis amigos que me han llamado de diferentes partes del país, que fue tremendo cómo la gente aquí en Bowman ciertamente ha puesto su fe y oración, respaldando la reunión, y han ayudado. No hay duda que en todo, cuando se hace una pequeña, una pequeña historia, o hace algo fuera de lo común, usted tiene el pro y el contra de ello. Usted tiene lo bueno y lo malo. Usted tiene que tener la noche para disfrutar el día. Usted tiene que tener el mal clima para disfrutar el buen clima. De esa manera es la vida. Usted tiene que tener gente mala para hacer que se note la gente buena. Y así que, usted tiene que tener uno falso para hacer uno real. Yo no estoy diciendo esto porque se me pidió que lo dijera. Lo estoy diciendo porque está saliendo de mi corazón. Y yo les quiero decir a ustedes, a todos ustedes, a ustedes, iglesias, yo no quisiera que ustedes pensaran que yo era una persona que trató de estar en desacuerdo con todas las iglesias, y que todas ellas están mal, y que yo soy el que está bien. Si yo he dejado esa impresión, perdónenme. Yo no lo quise decir así. Pero lo que quise decir es que no hay ni una organización en el mundo, yo no creo, de religión cristiana que no tenga gente buena en ella. Y ellas tienen a la gente de Dios en ellas. Yo no estoy de acuerdo con la organización. Yo, porque la organización, miren, escuchen atentamente, si la organización dice, nosotros creemos esto, con una coma, muy bien. Pero si nosotros creemos eso, y punto, eso es completamente incorrecto. ¿Ven? ¿Ven? Si ustedes terminan su doctrina con una coma, nosotros creemos esto, más lo que Dios quiera añadir a ello. Pero cuando ustedes dicen, nosotros creemos esto, punto, y eso es todo, entonces ustedes sacan a Dios de ello. ¿Ven? Y de esa manera las organizaciones lo hacen, ellas lo terminan con un punto. Miren, tal cosa sucedió a uno de nuestros hermanos, debido a que él había orado por años, y él había orado para que yo viniera aquí. Y yo les quiero decir cómo el Señor obró. Yo tenía grandes alteros de invitaciones de todo el mundo. Yo pongo todos mis avivamientos americanos juntos, y luego mis avivamientos extranjeros y ultramar, el primero de cada año. Yo empiezo la semana de Navidad, y oramos sobre ello toda la semana, porque para entonces generalmente estamos en casa, y así que oramos sobre ello. E inmediatamente, mi mente fue atraída a Texas, Houston, mejor dicho, no a Houston, sino a Beaumont, y luego en, yo dije, ¿tienen algo de Beaumont? El secretario sacó la invitación, varias de ellas, y yo dije, veamos, y solo cogí una así, la puse, cogí una, y vi el nombre de este pastorcito, yo dije, contáctenlo, ven, solo contacten al hermano, y luego, el hermano, con buenas intenciones, sin malos sentimientos, y si algunos de los hombres estatales están aquí, persbíteros, o lo que sean hermanos, no hagan algo mal, que a ustedes les tenga que pesar después, ven, ven, sean cristianos, sean caballeros, el hermanito no quiso hacer mal, él únicamente estaba tratando de seguir, y estaba agradecido, porque la oración había sido contestada, eso era todo lo que era, solo estaba agradecido porque Dios contestó su oración, él no quiso hacer mal, y él, yo no pienso que él lo quiso hacer, él es un buen hermano, un fino y dulce hermano, y entonces, cuando su buen hermano, uno de él, pertenece a la UPC, la cual es llamada entre la gente de la unidad, y algunos de los hermanos creyentes de la Trinidad llegaron, su corazón estaba hambriento de compañerismo, y cuando su hermano Trinitario vino, que no había nada más que hacer sino abrazarlo, miren hermanos, si ustedes excomulgan a un hombre de sus asambleas por una cosa tal como esa, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa, cuando yo llegue al punto o cualquier organización que no puede extender sus brazos y alcanzar a un hermano, de cualquier parte, Dios tenga misericordia de usted, hermanos de la asamblea, y ustedes de la iglesia de Dios, ustedes de la cuadrangular, y todos ustedes, estoy seguro que ustedes pueden apreciar la posición que tomó ese hermano valeroso, yo estoy seguro que ustedes hermanos de la asamblea aprecian eso, ustedes, los de la cuadrangular, y de la iglesia de Dios, y hermanos de la creencia Trinitaria, este hermano extendió su corazón, él no tuvo el corazón para decir, no se acerquen, porque él los ama, miren, mientras él está haciendo su parte, estamos decaídos, teniendo que esforzarse en gran manera, y soportando eso todo el tiempo, si algo sucediera, y los hermanos le echaran fuera de la organización, porque él tuvo compañerismo con ustedes, recuerden eso, tengan compañerismo unos con los otros, y olviden sus pequeñas diferencias, y sean hermanos unos con los otros, y fortalezcanlo, extiendanle la mano, palméenlo en la espalda, digan, venga hermano, estamos unidos, esa es la manera de hacerlo, esa es la manera de hacerlo, usted se dará cuenta de una cosa, hermano, la crítica únicamente lo mete en problema, eso es correcto, nunca menosprecie a nadie, anímelos, les voy a contar una pequeña historia al respecto que viene a mi mente, no hay muchos aquí esta noche, así que tenemos un buen tiempo para hablar, oraremos por los enfermos, les daré mi pequeño mensaje de despedida a ustedes, y me gustaría decir que hace tiempo yo estaba en Ohio, estábamos teniendo una grande reunión, hace unos cuatro o cinco años, quizás seis, y la reunión se puso tan agotadora al grado que me tuve que mudar al campo, el pequeño motel en donde me estaba quedando, había tantos por allí, mejor dicho, hotel, que me mudé al campo, yo había estado ayunando para que sucediera algo especial, algo que ganara los corazones de la gente, ustedes saben algunas veces cuando estamos orando por otros, nosotros somos los que obtenemos la ayuda muchas veces cuando ustedes están orando por otros, como en la noche cuando digo pongan sus manos unos sobre otros, no oren por ustedes mismos, sino que oren por el otro hombre, él está orando por ustedes, la Biblia dice confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, de esa manera lo queremos hacer, que los bautistas oren por los metodistas y los metodistas oren por los bautistas y los unitarios oren por los dualitarios y los dualitarios oren por los dualitarios y trinitarios y tetrarios y por todos los demás que vengan, todos oren unos por otros para que nuestra fe no falle en ese glorioso al que todos nosotros amamos, Jesucristo, sí señor, miren, así que me mudé al campo como a unas tres millas fuera de la ciudad y así que nosotros habíamos, habíamos estado cenando en un restaurancito germano, americano, donde los, creo que eran menonitas y ellos eran un grupo de finas personas que creen en santidad y esas damitas vestidas tan decente y piadosamente con sus pequeños, con sus vestidos sueltos y su cabello largo e impecables, yo disfrutaba mucho comer allí y ellas estaban asistiendo a mis reuniones y disfrutamos unos momentos maravillosos, así que el domingo ellos cerraron el lugarcito, ellos estaban en la reunión y especialmente los domingos ellos lo cerraban, así que yo había estado ayunando como por dos o tres días y yo iba a predicar esa tarde y yo pensé, bueno, parece que usted no debe ayunar hasta que se ha guiado a ayunar y entonces si usted tiene hambre es tiempo de comer después Jesús tuvo hambre algunos de estos están diciendo que esas personas ayunan y dicen yo voy a ayunar 40 días y los dientes falsos se les caen y pierden peso y qué cosa es mejor que ustedes paren de hacer eso ustedes esperen hasta que Dios los guíe a hacer eso en esas cosas sean guiados por el Espíritu yo he tenido gente después que un cierto libro fue escrito tocante ayunar la gente pasaba en mi fila mujeres embarazadas y cosas así pasaban en mi fila que habían perdido su mente entrando yendo a hospitales para dementes debido a eso por supuesto ustedes no pueden hacer eso solo porque alguien más lo hizo eso no es señal que ustedes lo deben hacer permitan que Dios los guíe a hacer lo que ustedes están haciendo si usted es guiado a hacerlo cuando usted tiene hambre es tiempo de comer cuando Dios pone en usted que ayune no le da hambre es Dios lidiando con usted Jesús después tuvo hambre ven después de que terminó su ayuno él tuvo hambre pero así que sin embargo solo permita que eso usted solo juzgue eso por usted mismo yo soy su pastor es más apto está en mejor posición para decirle a usted estas cosas si yo dije algo incorrecto o perdónenme pero sin embargo yo había estado ayunando por dos o tres días lo cual es todo lo que yo puedo ayunar porque estoy constantemente activo así que entonces yo pensé bueno yo voy a predicar esta tarde así que iré iré a conseguirme un sándwich y yo pensé oh oh está cerrado al cruzar al otro lado de la calle había un un restaurancito como un americano típico bueno yo fui allá mientras ellos estaban haciendo los preliminares yo pensé me conseguiré una hamburguesa y eso me calmará el hambre para que yo pueda esta noche comeré después del servicio así que entonces conseguí mi fui para conseguir una hamburguesa y entré al lugar y cuando entré al lugar la mera atmósfera uno podía saber que no estaba entre carientes a mi izquierda estaban algunas tragaperras y un policía estaba parado allí con su como de mirada abrazando a una mujer y jugando en una tragaperras miren el juego de apuestas es ilegal en Ohio y allí estaba él jugando en una tragaperras un hombre que se supone ser defensor de la ley estaba violando la ley y un hombre que se supone ser un poner un ejemplo de moral y cosas y teniendo su brazo puesto en una mujer en donde no lo debía tener puesto y un hombre de mi edad bueno él me imagino que estaba casado y tenía familia yo no sé entonces yo pensé que barbaridad mire allá atrás y había en una mesa un montón de esos muchachos esos tipos con motocicletas con ese corte de cabello cola de pato y con chaquetas para motocicletas y pantalones sostenidos en sus caderas o cualquiera ellos necesitan a un buen padre sureño chapado a la antigua con un palo de nogal americano con los diez mandamientos en un extremo de él eso es exactamente lo que ellos necesitan si ustedes llaman que es lo que le ha pasado a la gente americana saben que ellos lo llaman de delincuencia juvenil yo pienso que es delincuencia parental eso eso es exactamente correcto el que detiene el castigo a su hijo aborrece eso es lo que dice la escritura y allí estaban ellos sentados allá atrás y una jovencita una hermosa jovencita y un muchacho parado allí como que era el líder del grupo con sus botas puestas sobre la mesa y con un brazo puesto en la jovencita en donde era muy indecoroso alrededor de sus caderas así y abrazando a esa mesera bueno me quedé parado allí yo pensé que barbaridad miré a este lado y allí estaba sentada una abuela anciana tan anciana como mi abuela y la pobre mujer traía esas medias o pantaloncitos cortos o como ustedes los llaman y sus pobres brazos carne flácida y ella tenía pintadas las uñas de los dedos de sus pies del mismo color que sus labios y había grandes manchas negras aquí debajo de sus ojos donde se había pintado con alguna clase de cosa y su cabello estaba teñido de color azul miren ustedes saben que los seres humanos casi no tienen esa apariencia verdosa azul así que yo pensé bueno pobre anciana quizás eso esté bien quizás a ella le gusta eso pero mire y ella estaba sentada con dos hombres ancianos y ellos estaban borrachos y uno de ellos allí en pleno verano traía puesto un grande abrigo viejo del ejército con una bufanda grande enredada en su cuello y ellos tenían cerveza puesta sobre la mesa yo pensé oh yo no comería aquí por nada así que yo pensé Dios como puedes tú siendo santo mirar tal cosa como esta yo pensé mi pequeña Sara y Rebeca van a tener que crecer como americanas bajo tal cosa como esta mis dos niñitas que las estoy tratando de criar para Dios para que sean misioneras o pianistas o algo así quizás que se casen con un predicadorcito para que le ayuden en la obra del Señor tratando de criarlas como niñas limpias y justas para que lleguen a ser verdaderas mujeres y luego ellas tengan que crecer bajo tal atmósfera como esta yo dije padre con el espíritu que yo tengo que tú me diste mi espíritu siendo santificado por tu la sangre de tu hijo y eso se mira perverso para mí ¿cómo puedes tú soportar al mirarlo? ¿por qué no destruyes la cosa y la borras de la tierra? mi indignación se ha de haber levantado ve no queremos decir que fue ira pero si fue algo que era fue la misma clase de indignación que tuvo Jesús cuando los miró a ellos con enojo y los azotó echándolos fuera del templo ¿ven ustedes? y así que ellos yo miré para todos lados y vi todo eso y pensé y mi pequeña Sara y Rebeca van a tener que crecer bajo tal cosa Dios pareciera siendo tú tan santo y tan grande como eres tal pareciera que tú sencillamente borrarías la cosa del mapa estallándola ¿cómo lo puedes soportar? yo pensé oh qué cosa y sentí algo que hacía como una batidora de esa manera es esa luz cuando viene está girando con un fuego y yo me fijé y estaba parada cerca de mí yo me fui para atrás y me puse detrás de la puerta apoyé mi cabeza contra la pared y dije Padre Celestial ¿qué? yo pensé miren esto es lo que yo estaba pensando ¿quieres que llame para que juicio descienda? miren eso solo muestra como un ser humano se puede apartar tanto me quedé detrás de la puerta yo pensé que él me iba a pedir que saliera allí y dijera todos ustedes yo reprendo a todos ustedes pecadores arrepiéntanse o mueren ven y yo pensé que eso es lo que él me iba a decir quisiera yo no lo haría a menos que él me dijera así que yo yo salí me fui detrás y pensé que él me lo iba a mostrar cuando estaba detrás de la puerta yo vi parecía como cuando abrí mis ojos después que supe que él estaba detrás de la puerta allí conmigo y parecía como que algo estaba girando yo empecé a mirar y era un mundo esta tierra y todo alrededor de ella había una neblina como una neblina roja soplando todo alrededor de ella miré muy por arriba de allí y lo vi a él entonces miré hacia abajo y me vi a mí mismo parecía como que yo apenas había llegado a la tierra y todo lo que yo hacía que era malo mi pecado subía para encontrar a Dios y antes que pudiera llegar a él Jesús servía como un parachoques de un automóvil entre yo y Dios ven lo golpeaba y a él se cogía a su lado las lágrimas le corrían de sus ojos y yo lo podía oír a él decir padre perdónalo él no sabe lo que está haciendo yo me vi como un muchachito las cosas que yo hice y veía que cada vez que yo hacía algo malo bueno parecía como que empezaba a subir y Dios me hubiera matado por ello ven y yo porque él es santo el pecado no puede permanecer en su presencia pero yo veía esa neblina soplando alrededor y esa sangre de Jesús servía como un parachoques para no ser matado por Dios bueno yo me acerqué a donde él estaba y miré y allí estaba mi libro puesto delante de él y allí estaba mi nombre y cada cosa mala que había hecho estaba escrita en él y me fijé que cada vez que yo hacía algo incorrecto estaba que yo lo hacía él lo él lo recibía y lo lo lastimaba y él como que detenía su respiración y las lágrimas le rodaban por sus mejillas él decía perdónalo él no sabe lo que está haciendo yo pensé señor te hice sufrir de esa manera yo pensé yo te amo te hice yo sufrir de esa manera me quieres decir que mis pecados hicieron eso él me asentía con su cabeza y podía ver eso se miraba como ustedes lo ven en la fotografía con esa corona sobre él así sangre en sus ojos y en su rostro y él me miró y parecía como que las lágrimas hicieron que su barba se pegara la sangre manchaba todo su rostro yo dije te hicieron eso mis pecados él me asentía con su cabeza yo dije Dios perdóname yo yo no yo no te quería lastimar de esa manera señor yo te amo con todo mi corazón él tocó su costado le dio palmaditas con su mano y con su dedo así escribió en mi libro viejo y sucio perdonado lo tomó y lo arrojó por detrás de él así al mar del olvido y sacó un libro nuevo yo dije señor te doy las gracias yo yo nunca trataré de hacer nada malo tú él dijo mira yo te perdoné gratuitamente yo te perdoné gratuitamente y luego tú quieres destruir a ella y parece entonces yo había salido de detrás de la puerta y estaba mirando directamente a la mujer sentada allí yo la quería destruir siendo que yo fui gratuitamente perdonado yo solo cerré la puerta en donde yo había estado moviendo mis brazos mientras la visión se desarrollaba yo cerré la puerta y dije padre perdóname yo yo iré directamente a ella y me disculparé salí de la puerta uno de esos hombres borracho sentado allí con ella dijo piensas que la lluvia dañará el ruibarbo y ellos se levantaron y se excusaron y se dirigieron a los sanitarios como que me encaminé en esa dirección y ese policía todavía estaba jugando con la tragaperras yo me dirigí hacia donde ella estaba yo dije ¿cómo está usted? la pobre anciana alzó su vista y dijo oh hola y yo dije ¿me puedo sentar? ella dijo gracias pero tengo compañía yo dije yo no lo quise decir en esa manera yo dije yo solo le quiero decir algo a usted le quiero pedir le quiero pedir a usted que me perdone dijo ¿que me hizo usted a mí? yo dije ¿esperará un momento para que le diga? dijo sí yo dije yo estaba en la puerta y le conté la historia yo dije detrás de allí él me mostró donde yo estaba mal ella alzó su vista y pareció como que se volvió sobria ella alzó su vista ella dijo ¿es usted el hermano Branham? yo dije sí yo soy ella dijo ¿usted es ese ministro que está allá? yo dije sí señora ella dijo me da vergüenza que usted me mire en esta condición yo dije ¿me perdona? ella dijo seguramente que sí ella dijo siéntese yo dije gracias y me senté en la pequeña mesa con ella y ella dijo yo quiero decirle algo hermano Branham ella dijo yo pasé por allí y vi sus reuniones las vi anunciadas y entré dijo yo sencillamente me avergüenzo de mí misma ella dijo ¿qué pensaría usted si yo le dijera que mi padre era un ministro metodista? dijo yo tengo dos hijas ambas son maestras de escuela dominical yo dije ¿qué sucedió? ella me dijo tocante a una carta de parte de su esposo diciendo que se había ido con otra mujer ella empezó a beber y empezó a y ella dijo yo sé que estoy muy allá para ser redimida una legalista estricta ven ustedes y yo dije dijo estoy muy allá para ser redimida yo dije no, no lo está no, no lo está ella empezó a llorar ella dijo hermano Branham piense usted que no estoy muy allá para ser redimida yo dije entonces ¿por qué me dijo él eso hace unos cuantos momentos? la tomé de la mano nos hincamos allí en el piso y allí ella le dio su vida a Jesucristo usted era tocante a las máquinas tragaperras detenerse y todos los demás todo allí adentro y estábamos llorando llorando ella se levantó se fue a casa a una nueva vida ven Dios me mostró mi propio corazón que no estaba correcto porque la estaba tratando de condenar y no estaba mirando de donde yo también provenía así que si siempre podemos recordar y mirar atrás al pozo de donde fuimos sacados las cosas se mirarán muy diferentes ven no queremos condenar a nadie amen a todos cuando ustedes pierdan ese amor verdadero y genuino que está en su corazón ustedes han perdido todo nunca olviden eso que cuando ustedes pierden el amor todo se pierde miren recuerden eso el amor que este hermanito tenía por todos ustedes y nosotros recordaremos el amor de los hermanos aquí hermanos lo que sea que ustedes hagan yo no estoy diciendo que todas las organizaciones se rompan y formen una sola organización nunca será de esa manera ustedes nunca lo lograrán ustedes solo pasarían por la vida por la misma cosa antigua haciendo berrinche y peleando y discutiendo eso está incorrecto mantengan sus organizaciones quédense allí si pueden eso está bien pero extienda la mano llamen a todos los demás y tengan respeto denle también a él un poquito de la cobija porque él también se quiere cubrir se estira lo suficiente para todos nosotros lugar lugar hay pleno lugar hay lugar en la fuente para mí correcto hay lugar para todos nosotros y solo recuerden eso si yo pudiera ver a toda iglesia pentecostal a la cuadrangular a la biblia el modelo abierto a las asambleas pentecostales de Dios a la iglesia pentecostal unida y todo el resto de ellas abrazarse unas a otras y olvidar sus diferencias solo teniendo compañanismo unas con otras yo diría despida a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación y mientras Satanás los tenga disparándose una a la otra él se aplaca y toma una vacación él no se tiene que meter en lo soluto ven ustedes ven yo pido que viva para ver ese día y si ustedes mismos no lo hacen alguna clase de persecución azotará a esta nación uno de estos días ustedes se anhelarán el uno por el otro en ese entonces hermanos de la misma preciosa fe así que por qué pasar por la aflicción cuando podemos tener un pedacito del cielo aquí en la tierra ahorita mismo Dios sea con ustedes yo quiero regresar oí que ustedes pidieron y dijeron que yo que querían que yo regresara algún día regresaré si es la voluntad del Señor me gustaría traer una carpa y asentarla aquí en alguna parte aquí entre las ciudades de alrededor de aquí y reunirnos todos y tener compañerismo unos con otros tratar de edificar a las iglesias todos ustedes tienen algo que hacer ahora todos ustedes métanse allí mismo en su iglesia y trabajen tan duro como puedan por su iglesia local ven pero nunca critiquen si ustedes saben algo mal tocante al otro lado no diga nada al respecto ven guarden eso para ustedes mismos el enemigo está listo para oír eso ven no le permitan saber nada no hablen nada y entonces él no sabrá nada al respecto ven guárdenlo para ustedes mismos y oren digan bueno el pobre hermano hizo mal pero no lo bajen hasta el suelo él ya está en el suelo de todas maneras traten de animarlo ven anímenlo sean el buen samaritano ven traten de animarlo si ustedes ni siquiera pueden hablar con él oren por él hasta que tengan un sentir por él solo manténganlo en su corazón porque su alma vale 10 mil mundos ahora oremos nuestro Padre Celestial mientras nos inclinamos para darte gracias por esta gente noble de aquí tus siervos te doy gracias por el hermano King el hermano Perry por todo el resto de ellos Señor estos hermanos finos estas hermanas maravillosas sus iglesias sus miembros y por esa gente importante en las ciudades y en los lugares de negocio como ellos han sido tan amables te damos gracias por este auditorio por esta esta gente que nos permitió usarlo Dios ellos siempre han abierto sus puertas en todas partes para mí en lluvias y tormentas y cosas así Dios que ellos vivan hasta la venida del Señor concédelo bendice a los conserjes a todos los miembros de la logia a todos que todos ellos encuentren descanso y paz en Cristo concédelo Señor bendice a estos amables policías que han estado vigilando los estacionamientos aquí ese hombrecito la otra noche que se acercó y me miró y dijo ese maravilloso cumplido Padre yo estaba casi desmayado en ese momento saliendo de la unción para no tuve una oportunidad de decirle mucho a él si ese muchacho no es salvo y como él los cumplidos que él dijo tocante a la reunión te pido Dios que él reciba el Espíritu Santo con sed de los Señor que él esté en gloria si nunca lo veo en la tierra otra vez que yo pueda estrechar su mano un hombre como ese sería un buen policía para cualquier ciudad ese hombrecito con el que hablé a la puerta hace rato Dios bendice a ese hombre sencillamente te damos gracias por todo Señor tú eres tan bueno con nosotros pedimos ahora que tú nos continúes bendiciendo mientras viajamos hacia la costa del oeste te pido que tú bendigas al hermano King ahora y hemos hablado de sus problemas y pedimos que tú seas con él y con todos los otros hermanos y Dios la única cosa que puedo hacer es un ser humano no lo pudiera hacer pero que tu Espíritu Santo constantemente ate juntos los corazones de estas personas hasta que ellos sean uno en Cristo Jesús con sed de lo Padre danos un gran servicio esta noche muchos de ellos han viajado por caminos resbalosos y en esta lluvia y tormenta para llegar esta noche aquí para oír el servicio de la clausura te pido que tú los bendigas que no haya una sola persona débil en nuestros medios esta noche te pido eso Padre para tu gloria que el poder del Espíritu Santo entre esta noche y de sumamente abundante por encima de todo lo que pudiéramos aún hacer o pensar esperamos en ti por lo que sigue en el nombre de Jesús háblanos amén todos los pedacitos de tela aquí ustedes los pueden recoger tan pronto como nosotros como llore por ellos quiero esperar hasta que la unción del Espíritu Santo venga sobre mí para orar por los enfermos ahora en el libro de Jeremías el versículo 22 no hay bálsamo en Galahad no hay allí médico por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo quiero tomar un tema para la clausura esta noche haciendo una pregunta como Dios la hizo por qué miren espero que no seamos muy extensos 20-30 minutos y luego podremos orar por los enfermos por qué si Dios hace una preparación o un lugar de escape y luego la gente falla en caminar en él Dios tiene el derecho de preguntar por qué no creen ustedes eso él tiene el derecho de preguntar por qué si usted no está condenado porque es un pecador usted está condenado debido a que no acepta Jesús como su salvador miren Dios sería injusto condenándolo sin hacer una preparación para que usted salga de ello porque usted nació en pecado fue formado en iniquidad vino al mundo hablando mentiras no importa quiénes eran sus padres o lo que ellos fueron usted todavía es un pecador igual que cualquier otro niño cuando usted nace en este mundo todos hemos nacido en pecado no pudiéramos salvarnos nosotros mismos tanto así nos pudiéramos salvar a nosotros mismos como agarrarnos de los cordones de nuestras botas e impulsarnos más allá de la luna no lo pudiéramos hacer estamos totalmente incapacitados y por lo tanto Dios no lo condenaría a usted sobre esas bases debido a que usted es un pecador él lo condenará a usted porque Raúl aceptar la manera de escape por lo tanto no es Dios es usted mismo usted mismo se condena y cuando usted mismo se condena no hay nadie de que compadecerse sino de usted mismo eso es todo nosotros usted usted mismo se debe compadecer porque no ha aceptado la manera de escape provista por Dios miren cuando Dios provee sus maneras solo imagínense como se siente él cuando él provee una manera para nosotros para nuestra sanidad para nuestra salvación para nuestro bienestar para nuestra paz y todas esas cosas y solo nos alejamos y las dejamos lo debe hacer que él se sienta terriblemente mal así que en una ocasión en la Biblia allí en el libro de segunda de reyes hubo un un rey que era rey de de Judá y él su nombre era Ocosías él era hijo de Acab y Jezabel él siguió a su padre Acab en el trono después de Acab ese creyente fronterizo que abandonó el evangelio miembro tibio de iglesia que fue y se casó con una muchacha pagana para fortalecer su reino e introdujo idolatría en Israel y oh que cosa tan horrible hizo él y luego su esposa pagana le quitó la vida al precioso Nabot con el fin de que el rey pudiera tomar su herencia y ese profeta profetizó lo que a él le acontecería y lo que a ella le acontecería a los perros se la iban a comer en la calle e iban a lamer la sangre de Acab en su carro y eso fue exactamente lo que aconteció puedo pensar del momento cuando Josafat un hombre de Dios cuando él realmente no se debería haber no se debería haber asociado con la compañía incorrecta un creyente no tiene ningún compañerismo con un incrédulo un cuervo y una paloma no tienen nada que hablar un cuervo come de un cuerpo muerto una paloma es una ave que no tiene hiel si ella comiera de ese cuerpo muerto la mataría es una ave formada especialmente una paloma lo es una paloma únicamente come grano ella no tiene hiel ella no lo pudiera digerir así es el cristiano no tiene hiel de amargura dentro de él ellos no pueden comer las cosas del mundo un cuervo puede comer cosas como trigo y puede también comer cosa muerta él es un hipócrita y una paloma yo les quiero decir algo una paloma no tiene que encontrar agua para bañarse han levantado alguna vez a una palomita y la han sobado con la mano está aceitada hay algo que proviene del interior que sale y la conserva limpia ojo hermanos su cuerpo está aceitado con aceite que proviene de adentro y sale hacia afuera amén yo no quiero empezar a hablar sobre eso me saldría de mi tema pero ella mantiene su cuerpo sus plumas sus vestidos limpios por medio de un aceite en el interior cada vez que ella mueve su cuerpo eso se va por sus plumas y la mantiene perpetuamente limpia todo el tiempo oh la sangre de Jesucristo santifica al creyente día y noche y acá fue allá y tuvo un poco de compañerismo con Josafat o mejor dicho Josafat con Acab y él cuando usted encuentre a un incrédulo del mundo vendrías a nuestra fiestecita de cartas querida tenga cuidado bueno tú sabes que trabajas aquí y tu jefe quiere que tú nosotros solo vamos a tener unas cuantas cositas sociales esta noche aléjese de eso apártese de eso bueno es navidad tú tienes el derecho de tener una diversión limpia no crea usted eso aléjese de eso absteneos de toda especie de mal aléjese de eso pero Josafat en su debilidad fue allá a ver a Acab y Acab tenía un propósito él dijo bueno nosotros tenemos tierra aquí nos pertenece él le mostró todas las grandes cosas y de esa manera el diablo lo hace le muestra todas las grandes cosas que él tiene ven todo lo que él tiene bueno lo brilloso el oro como que le iluminó sus ojos ustedes saben él pensó qué cosa no se los iluminó se los empañó y así que finalmente ellos lo planearon allí y él dijo bueno iremos contra Ramón de Galahad o la dejaré él dijo deberíamos consultar al señor tocante a esto así que Acab dijo oh por supuesto lo deberíamos hacer yo tengo el mejor sistema eclesiástico que hay en el país él fue allá a su seminario y sacó a 400 profetas correcto bien vestidos y con el cuello volteado al revés y oh ellos eran hombres maravillosos todos ellos eran eclesiásticos teólogos de lo mejor dijo muy bien caballeros ustedes están bien alimentados y bien cuidados esta gran cosa ahora les voy a decir lo que quiero que ustedes hagan profetícenme y díganme si nosotros deberíamos ir a Ramón de Galahad ven cuán esplendoroso es mi vestuario y qué obispo tan grande soy yo y aquí está también el obispo tal y tal de por aquí del otro reino nosotros vamos a unir nuestras fuerzas ustedes saben estaremos unidos entonces así que haremos grandes cosas ustedes saben así que uno de ellos aún se hizo un par de cuernos y empezó a correr por toda la audiencia diciendo que él iba a cornear a todos los sirios hasta sacarlos todo el país pertenece a nosotros y así que tú vas a ganar por medio de esto ustedes saben hay algo tocante un creyente que si alguna vez estuvo en contacto con Cristo él sencillamente no puede aceptar esa clase de cosas sin embargo Josafat sentado allí él dijo no hay uno más uno más bueno aquí están cuatrocientos de los más altamente educados los mejores hombres que hay en el país y ellos son profetas ¿por qué pedimos por uno más? cada uno de ellos tiene un D L D P H D L L L Q ST bueno ellos son que cosa uno pudieras pedir por más títulos que cosa ellos saben la escritura de Cahu Arrabo al revés y al derecho Josafat dijo pero tú sabes tengo un pequeño sentir raro quisiera que tuviéramos solo no hay uno más oh él dijo sí pero él es un santo rodador y su su nombre es Micaías el hijo de Imla dijo pero yo lo odio oh así que Josafat pensó eso eso suena como un vale de comida así que no hable el rey así pero me gustaría oír lo que él dice así que un mensajero fue allá a la pequeña chocita donde él estaba a la pequeña asamblea en alguna parte en el rincón ustedes saben y él dijo oh Micaías sabes que tú debes yo te voy a decir algo de antemano ven tú di la misma cosa que ellos dicen tú di lo mismo que ellos dicen porque déjame decirte que todos esos cuatrocientos eclesiásticos dicen que nosotros nosotros lo deberíamos hacer de esa manera así que tú debes decir la misma cosa Micaías dijo vive Jehová que lo que él ponga en mi boca eso diré me gusta eso me gusta eso sí así que ellos lo llevaron allí Acab estaba teniendo una crisis de furia si tenemos a ese santo rodador aquí entre nosotros arruinará nuestra congregación con toda seguridad así que entonces la primera cosa que dijo cuando él llegó dijo mira te estoy advirtiendo él no me va a decir nada sino lo malo tocante a mí porque yo sé que él siempre me está reprendiendo tocante a mis mujeres cortándose el cabello y todas esas cosas oh él de seguro es un santo rodador mira él dijo pero yo me voy a quedar con la palabra así que dijo Micaías iré a Ramón de Galahad para tomar la tierra que me pertenece o la dejaré dijo dame esta noche déjame ver lo que dirá el señor así que después que pasó la noche él regresó dijo ¿qué dices tú? dijo sube si quieres él dijo ¿hasta cuántas veces he de exigirte? él sabía que había algo mal con eso que no me digas sino únicamente la verdad dijo sube él dijo pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor y él dijo ¿por qué? él se estaba quedando con la palabra de Dios él estaba diciendo la misma cosa que la palabra dijo porque la palabra de Dios estaba con el profeta y el profeta Elías dijo él no podía profetizar nada bueno de un hombre que era tan perverso como Acab así que el profeta la palabra ya había dicho que Acab iba a ser matado y que a Jezabel se la iban a comer los perros y así que ¿qué podía Micaías decir diferente a lo que dijo la palabra? eso es correcto él se tenía que quedar con la palabra no importa cuán grandioso suene y cuán grande suene fíjense bien en la palabra eso siempre es verdad y así que ese gran presbítero de estado u obispo lo que haya sido lo golpeó en la mejilla y dijo ¿por dónde? ¿se fue de mí? ¿la palabra de Dios para hablarte a ti? él dijo tú lo verás algún día él dijo yo vi a Jehová sentado en el trono y todo el ejército de los cielos estaba alrededor de él y él dijo ¿a quién tomaré para enviar abajo y engañar a Acab para que vaya allá y hacer que la profecía de Elías se cumpla? Dios vigila sobre eso ustedes saben dijo ¿a quién pudiera yo tomar para que vaya allá? y un espíritu de mentira salió desde abajo probablemente del infierno se puso delante de él y dijo yo descenderé y entraré en esos predicadores y haré que todos ellos profeticen una mentira la palabra de Dios va a ser cumplida hermano a mí no me importa lo que suceda Juan dijo Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras la palabra de Dios el hijo de ese hombre había tomado su trono después de su muerte un día caminando por allí él había él todavía odiaba a esos profetas y él iba caminando allí un día por una sala de su casa mirando para todas partes y él se cayó por la ventana de la sala y se lastimó la Biblia dice que estaba enfermo así que él llamó a algunos de sus hombres y envió a dos de ellos o a una compañía pequeña de soldados a Ecrón para consultar a los profetas de Balsebú si él iba a sanar o no así que ustedes saben Dios da a conocer sus secretos a sus profetas ¿es correcto eso? así que Elías allá en el monte allá en una cueva acostado allá en un montón de maleza o algo así con su saco sobre él el señor le habló y él fue allá y se puso en el camino él dijo ve allá párate allí porque ellos van allá oh esos soldados pasaron dando la vuelta a la esquina ellos miraron caminando por el camino vieron venir a un predicador anciano de apariencia velluda barbón y con una pieza grande de piel envuelta en él él no era muy agradable a la vista pero tenía así dice el señor esa es la cosa principal no era muy clásico así que él los detuvo él dijo ¿para qué van ustedes allá a Ecrón? dijo id y decidle ¿por qué envió él allá? ¿es porque no hay Dios en Israel? ¿no hay profeta aquí para consultar? si él quiere saber algo al respecto ¿por qué no le preguntó a Dios? se supone que él es el rey aquí de Israel así que ¿por qué no le preguntó él a Dios? es porque no tenemos un Dios aquí es porque no tenemos no tenemos profeta aquí pero ¿por qué él ha hecho eso? id y decidle así dice el señor él no se levantará de esa cama oh hermanos me pregunto hoy día ¿por qué los hombres quieren fumar cigarrillos? ¿por qué la gente se quiere quedar en casa los miércoles en la noche para mirar un programa de televisión en lugar de ir a la reunión de oración? ¿por qué es que queremos hacer es porque no hay gozo en la casa del Señor? ¿qué hace a una persona querer querer beber y tener citas aquí y allá y actuar así? ¿es porque no tenemos un Dios? ¿es porque ya no hay más gozo en la casa del Señor? ¿es porque el Espíritu Santo no está listo para bendecirnos a todos nosotros? ¿hay algo mal en ello? pero porque hacemos eso esa es la razón que estamos maldecidos esa es la razón que Dios ha puesto esta cosa sobre la iglesia este frío y este desánimo nosotros vamos a otros lugares por placer en lugar de ir a la casa del Señor por placer la casa del Señor es el gozo del Señor el gozo del Señor es el gozo de su pueblo él quiere que ustedes vengan a la iglesia y lo adoren y estén contentos y satisfechos dando a Dios alabanza y honor y gloria y sabiduría y fortaleza y poder él quiere que ustedes hagan eso y miren ustedes saben que cuando esos mensajeros regresaron y así que ellos encontraron fueron al rey y ellos dijeron un hombre nos regresó y nos dijo tal y tal cosa él dijo quien era él como estaba vestido dijeron él era velludo y ceñía sus lomos con un pedazo de cuero y él dijo ese era Elías el profeta de Dios el tisbita oh hermanos él sabía lo que venía no era porque ellos no tenían un Dios no era porque ellos no tenían un profeta sino que era un fueron las propias maneras necias del rey fue su propio acto egoísta e impuro igual que su mamá y su papá él odiaba a ese profeta y esa es la razón hoy día que el juicio está sobre el mundo no es porque no tenemos un Dios no es porque no tenemos profetas sino que es porque la gente odia las maneras del Señor y ama las maneras del mundo eso es exactamente correcto es igual que un hombre un paciente muriendo en el escalón de la puerta del doctor porque él rehúsa tomar su medicina es la misma cosa él muere en el escalón de la puerta del doctor con la suficiente medicina adentro para su caso pero él la rehúsa tomar esa no es la culpa del doctor no es la culpa del suero es la culpa del hombre porque él no acepta el suero eso es todo y esa es una cosa peligrosa seguramente que lo es usted no puede decir que el doctor fue la causa de ello y usted está allí en el escalón de su puerta no toma su medicina y sin embargo él tiene algo miren ustedes dicen ¿cree usted en tomar medicina? yo creo que todo lo que ayuda a la raza humana es piadoso seguramente que lo es lo es exactamente díganme ¿por qué tenemos las que haríamos hoy sin estas clínicas y hospitales y todo lo demás? seguro que sí yo sé que me cerraron la puerta cuando primero empecé ¿pero a dónde llegó todo? ven ustedes tienen que mirar todo sensatamente todo si la medicina los hospitales no son de Dios ellos son anticristo quémenlos échenlos fuera del país seguro pero es algo para ayudarlos a ustedes seguro que sí pero ninguno de ellos lo puede sanar no hay ni una medicina en el mundo no hay ni un doctor si él dice que sí él es un curandero él no es un verdadero doctor si un doctor le dice a usted que tiene medicina que lo sana él no sabe de lo que está hablando los hermanos Mayo dicen que no hay ni una medicina en todo el mundo que lo sane dijeron únicamente hay un solo sanador y ese es Dios nosotros únicamente reclamamos asistir a la naturaleza como yo les he dicho a ustedes si yo me cortara mi mano y cayera muerto aquí mismo toda la medicina que hay en el país no pudiera sanar esa cortada de cuchillo ustedes dicen no usted está muerto bueno que ellos embalsamen mi cuerpo y que se mire natural otra vez por 50 años y me pongan una inyección de penicilina todos los días y todo lo demás y no se mejorará pónganle un huento y satúrenla y denme toda eso no lo lograría si fue hecha para sanar el cuerpo porque no la sana se queda ahí ustedes dicen la vida se le ha salido eso es correcto entonces que es vida y yo les diré quien es Dios eso es exactamente correcto Dios es el sanador un doctor puede reducir una fractura de hueso pero no la puede sanar que si yo le estoy dando vueltas con la manivela al motor de mi automóvil y me quiebro mi brazo y corro a donde el doctor y digo oiga doctor sane mi brazo rápidamente para que pueda ir a terminar de arrancar mi automóvil no lo puedo hacer que arranque él diría usted necesita sanidad mental correcto él lo puede reducir pero no lo puede sanar eso es correcto él puede sacar un diente pero no puede sanar el hueco de donde salió él puede sacar su apéndice pero él no puede sanar el lugar que él cortó porque no hay medicinas que formen células que multipliquen células y antes que ustedes puedan sanar algo tiene que haber una multiplicación de células así que Dios es el único sanador ustedes no pueden hacer que la palabra de Dios esté incorrecta el Salmo 103.3 dice yo soy Jehová que sano todas tus dolencias yo he sido entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo y en muchos lugares y ellos dicen eso nosotros no somos sanadores no reclamamos ser sanadores nosotros solo asistimos a la naturaleza hay un solo sanador y ese es Dios así que Dios es el sanador alguien me dijo no hace mucho dijo muy bien hermano Brana yo le voy a hacer a usted una pregunta entonces dijo ¿qué de la penicilina para la influenza? yo dije bueno qué cosa qué cosa espero que usted no sea tan débil así yo dije mire que si usted tiene una casa llena de ratas haciendo hoyos por todo el techo y todo y abajo por donde quiera hay muchos usted pone mucho veneno para rata y envenena a las ratas mata a todas las ratas eso no parcha los hoyos y la penicilina únicamente mata los gérmenes el germen de la influenza no forma el tejido que ha destruido sino solo envenena las ratas eso es todo Dios tiene que parchar los hoyos eso es todo Él es Jehová que sana todas nuestras dolencias sí señor y yo le doy gracias a Dios por todo suero que ellos tienen por la vacuna Salk oro constantemente que Dios nos dé algo para el cáncer para la pobre gente que sufre todo lo que se pueda hacer para ayudar yo lo apoyo sí señor yo lo apoyo 100% y si nosotros gente cristiana oráramos más por tales cosas como esas nos convendría le convendría a todo el país sí grandes hombres ellos dan sus vidas solo tratando de combatir esas cosas que traen invalidez infantil y todo seguro que sí yo ciertamente yo ciertamente le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros le doy gracias a Dios por el automóvil le doy gracias a Dios por el jabón con el que me lavo las manos y todos los mecanismos todas esas cosas le doy gracias a Dios por ellas seguro que sí hubo un tiempo que no teníamos jabón ustedes saben hubo un tiempo que no teníamos un automóvil si yo quisiera caminar hasta Phoenix yo me pudiera ir caminando pero le doy gracias a Dios por el automóvil me subo y confío en Dios y me voy por la carretera tan veloz como puedo ir ¿ven? así que damos gracias al Señor por esas cosas todas las cosas que son buenas para ayudarnos provienen de Dios seguro que sí pero miren que si el paciente está sentado allí en los escalones de la puerta del doctor y rehúsa tomar su medicina y si el paciente muere no es la culpa de la medicina no hay bálsamo en Galahal no hay médico allí ¿por qué pues? no hubo medicina para la hija de mi pueblo ¿hay algo mal? es la misma cosa en la iglesia los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia y mueren en sus pecados porque ellos rehúsan el bálsamo de Dios eso es correcto no es porque no hay bálsamo aquí el Espíritu Santo está aquí tenemos bastantes doctores médicos así que si la gente muere en sus pecados no culpen a Dios hay bálsamo en Galahal y hay médicos allí pero es la actitud de la gente hacia ello miren por ejemplo si ustedes tomaran medicina es una cosa horrible si ustedes rehusarían la medicina cuanto más horrible es si ustedes rehúsan el bálsamo de Dios para su alma si rehúsan esa toxina que es lo que va a suceder entonces ustedes están perdidos para siempre y si rehúsan eso o ustedes ustedes pudieran marchar su cuerpo aquí y allá y luego otra cosa ustedes pueden tomar la medicina lo que es bueno para uno que ayuda a uno mata al otro la penicidina casi mata un tercio de los que ayuda mata a unos y ayuda a otros es una cosa muy peligrosa y lo que no ayuda a uno ayuda al otro pero ustedes no se tienen que preocupar tocante a la toxina de Dios ella ayuda a el que quiera venga si señor es para todos ustedes no se tienen que preocupar al respecto no hay peligro de frustrarse con ella ustedes meten mano en ella y dicen bueno déjeme decirle hermano Brannan yo no creo que es para mí como la gente dice hoy sencillamente no puedo dejar de fumar sencillamente no puedo dejar de salir con mujeres un hombre me dijo no hace mucho él dijo yo tengo una buena esposa pero hermano Brannan sencillamente no fui hecho para tener una sola mujer dijo yo tengo que salir con otras mujeres yo dije ¿sabe cuál es el problema de usted? es que usted sencillamente rehúsa el remedio eso es todo ese es el problema con la gente hoy día podemos beber fumar mentir robar y discutir y alborotar ustedes rehúsan el bálsamo de Dios de amor que nos une y nos hace uno no es porque no hay el suficiente poder de Dios aquí para enviar un avivamiento por toda la ciudad sencillamente rehúsamos usarlo eso es todo amén está 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 aquí pero si ustedes mueren en sus pecados en su incredulidad no es la culpa de Dios no es la culpa del Espíritu Santo no es la culpa de la iglesia sencillamente es porque la gente lo rehúsa ellos dicen que el problema de corazón es el asesino número uno no no el problema del pecado es el asesino número uno correcto es el asesino número uno ha entrado en nuestros grupos pentecostales un hombre estaba hablando conmigo hoy tocante a la gente pentecostal y el dijo ¿sabe qué hermano Brannan? está llegando a ser un lío que uno no sabe qué hacer dijo usted sabe mucha de nuestra gente está ellos tienen a sus hijos los traen aquí los ponen en el registro de los niños recién nacidos y los crían y de esa manera ellos sencillamente esperan que sea de esa manera como David Duprices dijo una vez acerca de tal cosa como esa bueno ustedes no pueden entrar de esa manera eso es lo que eso es lo que hizo a los metodistas lo que son eso es lo que hizo a los bautistas lo que eran ellos continuaron trayendo a sus niños los ponían en el registro de los niños recién nacidos y los criaban Dios no tiene nietos Él solo tiene hijos hijos e hijas no tiene nietos ni nietas Dios no tiene nietos Él no Dios Dios no es un abuelo Él es un padre Amén espero que no lastime sus sentimientos pero espero que los asuste un poquito de todas maneras para empezar Dios no tiene nietos y cuando usted solo porque usted es pentecostal su papá y su mamá pagaron el precio eso no lo hace a usted pentecostal sino hasta que usted pague el mismo precio para obtener la misma cosa que ellos tenían sí señor hay bastante de ello que sobra todavía hay bastante bálsamo en galá todavía bastante toxina allí para el pecado para la incredulidad sí señor nuestros hermanos pentecostales se exaltaron diciendo negando la sanidad divina y tales cosas como esas sencillamente es porque usted rehusa la toxina ustedes nietos no un hijo de dios un hijo de dios nace del espíritu de dios él es hijo de dios pero dios no tiene nietos correcto saben ustedes cuál es el problema tiene miedo del nuevo nacimiento eso es todo el problema déjeme decirle algo hermano a mí no me importa qué clase de nacimiento sea todo nacimiento es un desorden que da asco si es en una pocilga o si es en el establo o si es en un cuarto de hospital decorado de rosa todo nacimiento es un desorden que da asco y el nuevo nacimiento es lo mismo lo hará humillarse y llorar y llorar a gritos y hacer cosas que usted nunca pensó que haría le traerá nueva vida con toda seguridad le pudiera perjudicar su teología le pudiera perjudicar sus fiestas de baraja le pudiera perjudicar su natación y su danzar y su patinar le pudiera hacer que deje crecer su cabello le pudiera hacer que usted sea diferente y lo haga dejar de fumar cigarrillos es un desorden que da asco pero trae vida amén lo que debemos tener es un nacimiento vida volvernos asquerosos se tiene que volver asqueroso antes de que se ponga bien si señor usted tiene que tener a menos si el grano de trigo no cae en la tierra y muere de asco se ensucie con ello eso es correcto solo morir humillarse allí y una mujer me dijo en una ocasión dijo me daría vergüenza esa gente allá dijo yo ni siquiera lo podía oír a usted predicar dijo bueno esas mujeres y esos hombres estaban gritando aleluya amén alabados y al señor y yo no podía oír lo que usted estaba diciendo yo dije si ellos no lo dijeran me moriría de miedo ella dijo cuando esa mujer se levantó allí y empezó a llorar dijo sentí escalofríos en mi espalda yo dije si usted alguna vez llegara al cielo usted se moriría de frío yo dije porque todos estarán gritando a voz en cuello gritando y alabando correcto de que tienen miedo del nuevo nacimiento esa es la razón que tenemos nietos en la iglesia tienen miedo del nuevo nacimiento miedo del Espíritu Santo miedo del poder de Dios miedo de que miedo de que se le lave algo del maquillaje de usted o algo ese es el problema Dios envíanos un envivamiento chapado la antigua que traiga el Espíritu Santo otra vez haya abundancia de ello no hay bálsamo en Galahad no hay médicos allí seguro que si hay médicos aquí hay abundancia de bálsamo aquí también porque pues hubo medicina para la hija de mi pueblo es porque la gente lo rehúsa amén eso es ellos rehúsan reunirse ellos rehúsan tener un avivamiento ese es el problema el egoísmo y cosas están tomando control hay abundancia de bálsamo en Galahad hay médicos aquí pero la gente lo rehúsa ese es el problema hubo un tiempo cuando no teníamos toxina para la fiebre tifoidea un tiempo cuando no teníamos toxina para la la vacuna sal y cosas así y pero ahora la tenemos eso es exactamente la tenemos ahora gracias a Dios por ello hubo un tiempo que nuestra toxina para salvación no era muy eficaz porque era de corderos y otros animales y machos cabrillos pero ahora la toxina ha sido cambiada seguro que si cuando como encuentran remedios para medicinas saben ustedes lo que hacen ellos ellos estudian ponen tanto de de esto y tanto de lo otro y suficiente antídoto para matar el veneno y tanto de ven el caso del paciente y con fuerte eso ustedes nunca tomen medicina a menos que le pregunten al respecto a un verdadero doctor porque los mataría y así que entonces así que ellos ellos se dan cuenta y entonces cuando se dan cuenta ellos la inyectan en un conejillo de indias si él la sobrevive entonces ellos se la dan a ustedes y algunas veces no todos los cuerpos humanos son hechos como los de los conejillos de indias ustedes saben esa es la razón que matan a algunos seres humanos ven ellos le dan al conejillo de indias la prueba y si ese animalito sobrevive entonces se la dan a ustedes bueno de esa manera ellos prueban la medicina ustedes saben que esa es la verdad ellos encuentran una cierta cosa y se la dan al conejillo de indias y si él la sobrevive entonces ellos se la dan a ustedes y esa es la razón que ellos matan a tantos pacientes es porque no todos nosotros somos hechos como los conejillos de indias bueno déjenme decirles algo cuando dios probó su toxina él nunca tomó un conejillo de indias él se tomó a sí mismo oh dios cuando él fue bautizado allá por juan en las riberas del cordal y la inoculación descendió del cielo este es mi hijo amado en quien me complazco habitar ellos la observaron para ver si surtiría efecto cuando ellos escupieron su rostro surtió efecto él fue maldecido y él no respondió con maldición cuando él murió en el calvario él oró por sus enemigos surtió efecto en el calvario surtió efecto en la muerte surtió efecto en la tierra surtió efecto en todas partes ellos lo pusieron en el sepulcro y en la mañana de pascua surtió efecto otra vez amén no un conejillo de indias sino un hijo de dios tomó la toxina él mismo la tomó amén miren no me estoy emocionando me estoy sintiendo religioso sí señor quien tomó la toxina quien la probó oh aleluya él fue el que tomó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades él mismo tomó la toxina no era un conejillo de indias un profeta o alguien más él mismo se la aplicó aleluya sí señor más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros los curados surtió efecto en la hora de la muerte surtió efecto en la cruz surtió efecto en Getsemaní surtió efecto bajo toda la tentación todo lo demás la toxina surtió efecto amén dios iba a poner a prueba vida eterna y él la puso en el cuerpo humano de su propio hijo vino y habitó en él y la toxina surtió efecto cuando él resucitó en la mañana de pascua él rompió las bandas de la muerte el infierno y el sepulcro y salió él le apareció a los once estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque ellos no habían creído a los que le habían visto después que él había resucitado de los muertos amén dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fue bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado porque yo les voy a dar toxina si yo les doy esa toxina las cosas que yo hago ellos las harán también él dijo yo voy a inocular a toda la iglesia aquí por todo el mundo estas señales seguirán a los que creen aleluya estas señales que yo hice ellos las harán también porque yo voy a inocular a la iglesia con la misma toxina pueden ustedes ser bautizados con la misma toxina con la que yo estoy inoculado amén ese es el problema hoy día nosotros hemos tomado un credo viejo de iglesia para la inoculación esa es la razón que el pecado entró sigilosamente si recibimos ese mismo espíritu que estuvo sobre él ese mismo bautismo ese mismo poder esa misma gloria ese mismo espíritu santo nos inoculará igual que lo inoculó a él quitará todo el temor aleluya separará en la paz del enemigo y llamará la palabra de Dios la verdad amén les dará un espinazo como de un tronco les quitará el hueso de pechuga y les pondrá un espinazo verdadero en él si lo hará pueden ustedes ser bautizados con la inoculación con la que yo estoy inoculado ciertamente que surtió efecto en su vida cuando él escupió su rostro él no dijo usted es de la trinidad usted es de la unidad no, no, no hizo eso no, no él estaba inoculado con el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda él estaba inoculado en un cuerpecito nacido de virgen en el que habitó el Dios del cielo él fue inoculado con Dios la vida eterna fue su inoculación y surtió efecto en el tiempo de la tentación surtió efecto en el tiempo de de cuando todos lo desampararon surtió efecto permaneció eficaz porción sin grabar en la cinta un enemigo en la faz de la muerte y ellos querían esa misma inoculación porque después de haber estado muerto y en el sepulcro por tres días y tres noches cuando todos los cielos se ennegrecieron la tierra sufrió una postulación nerviosa y todas las las rocas se desprendieron de las montañas y todo testificó que él estaba muerto y que él estaba en el sepulcro y el domingo en la mañana la inoculación surtió efecto porque él dijo yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar con esta inoculación que tengo pondré mi vida y yo la volveré a tomar hermano eso es lo que yo quiero yo quiero extender mi brazo usted lo la recibe en el brazo usted la recibe en el corazón sosténgalo allí extendido para la inoculación de la resurrección o del poder de jesucristo aleluya la inoculación miren ustedes no escriban ningún credo encima de aquí solo permitan que cristo entre esa es la inoculación él nunca la probó con un credo él lo hizo con su espíritu no hay bálsamo en Galahad no hay médicos allí oh sí tenemos ambas cosas bálsamo y médicos entonces ¿por qué? eso es lo que Dios nos va a preguntar algunos de estos días ¿por qué? ¿por qué? ellos querían ser inoculados así que él dijo les voy a decir a ustedes que hagan vayan ustedes a la ciudad de Jerusalén y suban a ese aposento alto y quédense allí hasta que venga la inoculación de ustedes oh hermano quédense hasta que ustedes sean inoculados hasta que la toxina descienda el bálsamo descienda y mientras todos ellos estaban sentados juntos cantando himnos unánimes de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba inoculó a 120 que estaban allí hermanos que crisis de carrera tuvieron ellos oh hermanos por ejemplo como marcar a un becerro yo solía marcar becerros siempre sentía compasión por los becerritos y tenía que montar para traer el hierro y ustedes tejanos saben de lo que estoy hablando y así que ellos lo tenían atado y traía ese hierro allí y se lo ponía sobre él déjenme decirles él tenía un espasmo él pataleaba y chillaba y hacía un alboroto allí por largo tiempo pero hermano él sabía donde pertenecía de allí adelante él estaba marcado correcto y algunas veces los hará actuar como que no tienen buen juicio pero es que ustedes están marcados ustedes saben en donde están ustedes son unos de ellos llenos con el espíritu santo inoculados 120 fueron inoculados oh ellos estaban disfrutando de un buen tiempo déjenme decirles ellos realmente estaban disfrutando de unos momentos grandiosos salieron allí todos inoculados tenían vida eterna sabían que dios los iba a resucitar en los posteros días y ellos estaban disfrutando de unos grandes momentos y estaban tan llenos de gloria muchos de ellos podían hablar en 4 5 6 7 8 10 diferentes idiomas pero ellos ni siquiera podían encontrar uno de ellos para usarlo para alabarlo así que ellos solo dios les dio un nuevo idioma con el cual alabarle así que ellos empezaron a hablar en lenguas desconocidas como el espíritu santo les daba que hablasen sencillamente estaban disfrutando ellos estaban inoculados eso mostró que ellos habían sido inoculados ellos estaban ellos estaban hablando de un reino a donde ellos iban a ir estaban inoculados la pregunta del pecado estaba concluida Pedro ya no tendría que salir afuera y llorar amargamente todo estaba concluido en ese entonces él estaba inoculado si señor y saben que algunos de esa gente se pusieron tan hambrientos por algo de eso que saben ustedes que hicieron ellos dijeron varones hermanos que haremos tienen un doctor aquí si que es esto esto es el bálsamo tienen a un doctor aquí si su nombre es doctor Simón Pedro muy bien Pedro nos escribirás una prescripción si yo no tendré que estar escribiendo esta todo el tiempo yo solo la voy a escribir de una vez por todas les escribiré una prescripción miren escuchen hermanos saben que si la prescripción se escribió correctamente nunca la lleven ustedes a una de esas farmacias curanderas que le ponen un poquitito o le añaden un poquitito o le quitan si ustedes le ponen cualquier cosa diferente en ella y mezclan esa fórmula matarán a su paciente y si ustedes le quitan mucho del antídoto o le ponen mucho antídoto no le será nada de bien así que solo déjenla de la manera que está escrita él dijo que clase de prescripción él dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque esta prescripción es para vuestros hijos y los hijos de sus hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro yo llamare la inoculación oh hermano arrepiéntase y enmiendese con dios apártese de todas las cosas dios prometió que él le daría el espíritu santo esa es la prescripción estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño pues están inoculados ellos unos a otros aleluya predíquenla de la manera que es no hay bálsamo en Galahad o no hay inoculación aquí hay abundante inoculación aleluya gloria sí hay bálsamo bálsamo en Galahad inoculados se pueden parar ante la faz de la muerte llega directamente ante la faz San Pablo en una ocasión ellos estaban construyendo un patíbulo para cortarle su cabeza allí en Roma yo estuve en el mismo lugar Pablo dijo donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria yo he sido inoculado como me vas a detener como me vas a contestar más gracias sean dadas a Dios que envió el bálsamo de Galahad e inoculó mi corazón con el bautismo del Espíritu Santo no hay nada futuro muerte ni organización ni nada puedan una vez separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús aleluya mientras estemos en Dios estamos inoculados del mundo organizaciones líneas divisorias ustedes las saltarán y abrazarán al otro hermano si ustedes tienen la inoculación amén oh me siento bien oh solíamos cantar una pequeña avanza yo volaré oh gloria yo volaré una mañana brillante cuando esta vida termine yo volaré estoy tan contento de estar inoculado oh como el Hijo de Dios tomó su propia vida y la inyectó dentro de mi vida la inyectó dentro de la vida de ustedes y luego desciende y la energiza con su presencia oh hermanos ustedes saben por lo general cuando ustedes se vacunan de vez en cuando ustedes están inoculados pero tienen que recibir una inoculación de refuerzo y lo que esta ciudad necesita en la iglesia pentecostal hoy es un refuerzo aleluya no se refuercen con decir formaremos unas cuantas más organizaciones eso arruinará su prescripción regresen y reciban un refuerzo de la mismísima cosa que entró en primer lugar el mismo bautismo con la misma experiencia y el mismo Espíritu Santo amén amén gloria por siempre y para siempre gloria y poder en la resurrección de Cristo entonces el dijo las cosas que yo hago ustedes las harán también porque han sido inoculados amén inoculados con poder de la resurrección que sabor anticipado de gloria divina amén yo se que ustedes piensan que soy ruidoso pero que cosa si ustedes se sintieran de la manera que yo me siento ustedes se volverían ruidosos también inoculados marcados estoy tan contento que se donde yo pertenezco en la casa de Dios no están ustedes contentos cristianos oh él está aquí oh más allá de una sombra de duda inclinemos nuestros rostros y adorémosle señor Jesús oh Dios tu espíritu es tan intenso y cuán intenso y puro por siglos de los siglos perdurará la alabanza de los santos y los ángeles el amor de Dios que alcanza al otro lado que va a lo profundo que alcanza al caído el amor de Dios que ha sido derramado completamente en nuestro corazón por el Espíritu Santo señor nosotros tenemos el bálsamo tenemos las inoculaciones tenemos los médicos aquí que pueden leer la prescripción Dios tú estás aquí como un farmacéutico para surtirla y dar la inoculación te pido Dios que tú la concedas a todo corazón esta noche que está indiferente hacia Cristo concédelo que tu gran espíritu venga ahora y muestre su poder concédelo mientras yo mismo metiendo sobre estos pañuelos delantales pequeños pedazos de tela que el Espíritu Santo que está trayendo este gozo de los manantiales de vida en esta iglesia oh Dios que pase a través de todos estos pequeños pedazos de tela en el nombre de Jesucristo que cada uno de ellos sea bendecido y que la gente sea sanada yo los encomiendo a ti Señor con la audiencia en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios amén y amén oh hermanos cuán cuán contento estoy oh estoy tan contento estoy tan contento mmm cuando yo solía cuando yo era un guardabosques yo pasaba por había un pequeño manantial era el manantial más feliz que alguna vez haya visto solo borboteaba 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 todo el tiempo en verano en invierno un día me senté a un lado del pequeño manantial y le dije cuál es la razón que estás tan contento por supuesto no me podía contestar y yo pensé mira si él me pudiera contestar qué diría él yo dije estás contento porque los venados beben de ti no yo dije cuál es la razón que estás borboteando es porque los osos beben de ti no borboteas porque yo bebo de ti no yo dije que te hace borbotear todo el tiempo si él pudiera hablar él diría hermano no soy yo borboteando es algo detrás de mí que me hace borbotear que me está empujando y de esa manera es como un hijo de Dios nacido de nuevo que ha sido inoculado por el poder de la resurrección de Jesucristo no soy yo el que hace las obras dijo Jesús es el padre que muere en mí él es el que hace la obra no solo es si hay alguien aquí que no lo entiende no son estas personas borboteando es algo allá adentro que los hace borbotear eso es correcto pozos surtidores un geyser vanando a borbotones él le dijo a la mujer en el pueblo y de esa manera es como un hijo de Dios nacido de nuevo que ha sido inoculado por el poder de la resurrección de Jesucristo no soy yo el que hace las obras dijo Jesús es el padre que muere en mí él es el que hace la obra no solo es si hay alguien aquí que no lo entiende no son estas personas borboteando es algo allá adentro que los hace borbotear eso es correcto pozos surtidores un geyser vanando a borbotones él le dijo a la mujer en el pozo que las aguas serían fuentes de agua que salten para vida eterna oh con razón el poeta dijo es gozo indecible y lleno de gloria amén oh me siento el doble de mi tamaño sí señor yo me siento en casa ahora estoy contento estoy contento que hemos salido no están ustedes contentos oh hermanos lo que Dios pudiera hacer con este grupito en estos momentos lo que él puede hacer sí alguna vez pueda tener a una sola persona en su mano para que él pueda tomar control de esa sola persona él puede él puede hacer huir a diez mil con esa sola persona con una sola persona con fe genuina él puede hacer huir a diez mil diablos tan velozmente como pueden huir sí señor amén yo estoy tan contento ustedes no solíamos cantar una alabancita cuando primero llegué entre el pueblo pentecostal ellos decían estoy tan contento que Jesús me libertó seguro que sí ustedes estaban todos atados él los inoculó eso lo logró eso es todo lo que se requirió amén yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz oh no les hace eso algo a ustedes yo le amo solo piénsenlo porque él a mí me amó y qué hizo él nos inoculó y me me compró la toxina mi salvación allá en la cruz oh cuán feliz estoy cuán contento estoy que encontré esto cuán contento estoy que supe que llegué a un punto donde pude comprender que yo no era nada y un día él me levantó me besó quitó todas mis lágrimas y dijo tú eres mío ahora oh eso quebrantó mi corazón y yo dije señor permíteme caminar con el señor en la luz de su palabra permíteme permanecer día y noche en la unción del espíritu es una lástima que la tenemos que dejar no lo es es sencillamente maravilloso recuerden amigos yo los amo la noche no se pondrá muy oscura y la lluvia no caerá caerá muy copiosa que yo no haría todo lo que pudiera hacer por ustedes solo recuerden yo soy su hermano yo los amo con todo mi corazón se repartieron algunas tarjetas de oración tiene alguien una tarjeta de oración oh lo olvidé bueno no hay necesidad de llamar una sola muy bien no lo tenemos que hacer Dios se dará de cualquier manera creen ustedes la inoculación creen ustedes que Jesús abrió un camino por medio de su sangre para que él pudiera poner su suero en un creyente y ese creyente con ese mismo suero en él eso hará la misma cosa que hizo en el otro hombre hará oh él es maravilloso no lo es las obras que yo hago ustedes las harán también muy bien ustedes allá en la audiencia si Dios testifica ahora ¿cuántos están enfermos? levanten sus manos los que quieran ayuda de Dios solo levanten sus manos muy bien oh no es él no es él solo un gozo indecible y lleno de gloria miren seamos tan reverentes como podamos por unos cuantos momentos y solo miremos a él ahora no presienten lluvias de bendición tendremos lluvias de bendición envíalas sobre nosotros oh Señor concédenos ahora el refrigerio ¿no les gusta eso? ese refrigerio esa vida hermano hermana les quiero decir algo quiero que me crean mientras hablo en el nombre del Señor y diga así dice el Señor únicamente hay una sola cosa que los puede sanar y ese es Dios y únicamente hay una ruta por la que ustedes pueden venir a él esa es por mayo de la fe ¿es correcto eso? miren nosotros sabemos que creemos en poner manos ¿no creen ustedes eso? pero si ustedes me toleran ustedes siempre se han preguntado la gente dice hermano el hermano Roberts ora por 500 mientras que usted está orando por 5 yo lo sé eso es correcto ora al Roberts ora por ellos de la manera que Dios le dijo a él que lo hiciera yo oro de la manera que Dios me dice a mí que lo haga ven así que él él Dios él obedece a Dios y yo también le obedezco pero ven ustedes ora al Roberts y esos hermanos ahí el poner manos si ustedes me toleran esa es una costumbre judía no fue así con los gentiles miren al sacerdote él dijo ven pon tus manos sobre mi hija y ella ella se levantará ella vivirá si tú vienes y pones tu mano sobre ella eso es judío el de poner manos pero cuando él llegó al centurión romano él dijo no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra ¿qué reconoció él? reconoció que Jesús tenía poder sobre toda enfermedad él dijo yo soy un yo soy un yo soy un centurión eso es una compañía de cien hombres una centuria son cien hombres yo le digo a este ve haz algo y él lo hace yo le digo a otro ven y él viene así que sí él lo tiene que hacer pues yo estoy por encima de él que dijo él en otras palabras yo sé que tú estás por encima de toda enfermedad de toda dolencia solamente di la palabra eso es todo lo que tú tienes que hacer ¿qué dijo Jesús? él se dio la vuelta y dijo ni a uno en Israel ella no tanta fe miren nosotros la queremos tener en un nivel más alto no queremos la sanidad ya fue hecha en el Calvario miren si Dios llama por lo menos dos o tres personas en esta audiencia esta noche que yo no sé nada tocante a ellas y muestra que lo que les he predicado a ustedes es la verdad si él comprueba que yo les he dicho la verdad miren solo enciérrense ustedes mismos su momento ustedes digan esto señor Jesús el hombre él no me conoce miren hay como dos o tres personas que yo conozco en la audiencia yo conozco al hermano y a la hermana Evans sentados allí y estas son sus dos hijas sentadas allí y luego el hermano Sadman el hermano Fred Sadman allí es uno de los síndicos de mi iglesia en Jeffersonville y yo pienso que el hermano ese es él y su esposa y el hermano y la hermana Simpson están sentados al lado de ellos ellos están sentados de este lado atrás miren yo solo quiero mirar a la audiencia un momento yo quiero que crean con todo su corazón oh ustedes no saben como eso lo sentí que me tocó en ese momento ven yo yo sé lo que va a suceder eso es todo Dios lo ha prometido sus promesas son verdad lo creerán ustedes créanme como su siervo es maravilloso como les estaba contando el otro día tocante cuando estuve en la India ustedes saben en donde esos miles estaban de esa manera fue ustedes la tienen justo en su mano Dios nos la ha dado yo tomo todo espíritu aquí bajo mi propio control para la gloria de Dios oh lo que pudiera suceder ahora ven nos regocijamos ese es el gozo de Dios ese es el gozo de nuestra salvación es correcto eso ven ustedes David nunca perdió su salvación él dijo vuélveme el gozo de tu salvación él tenía su salvación pero él perdió su gozo bueno nosotros tenemos abundancia de gozo sabemos eso tenemos gozo gozo indecible y lleno de gloria no tenemos pero miren la cosa es que el poder de Dios es algo más grande que el gozo el poder viene por medio de fe establecida podemos tener mucho gozo pero quizás no tenemos allí poder en lo absoluto para sanar pero cuando tenemos tenemos el poder de Dios entonces tenemos la fe de Dios que se eleva se aferra de Dios y sabe cómo tocarlo miren solo estén orando estoy vigilando para ustedes si él me toca entonces yo lo sabré hay algunos aquí que nunca han estado en una de mis reuniones levanten sus manos los que nunca antes han estado en mis reuniones un hombre dos hombres tres hombres cuatro cinco eso está bien seis seis personas que nunca antes han estado en mis reuniones yo les quiero decir algo entonces hermanos como Jesús como el mundo reconoció a Jesús como el Mesías porque él les podía decir quienes eran ellos o lo que ellos eran o cuando Simón Pedro vino solo un pescador él dijo tú eres Simón tú eres el hijo de Jonás Pedro le creyó cuando él vino a bueno nosotros acabamos de pasar por toda la Biblia anoche tomamos a saqueo arriba del árbol el ciego Bartimeo cuando él lo tocó a él y lo hizo que volteara y le dijera a él la mujer en el pozo él le dijo en dónde estaba su problema y ella dijo venid ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho no es este el mismísimo Mesías él nunca lo hizo ante ninguno de los gentiles él únicamente fue a los judíos y a los samaritanos porque ellos estaban buscando un Mesías miren ellos están por unos dos mil años nosotros hemos vagado en la oscuridad pero ahora los gentiles han tenido sus días de instrucción y ahora ellos están zarandeando a la iglesia ahora ha llegado al fin así como fue el fin de aquellos fueron unos cuatro mil años y luego llegó el fin de aquellos ahora son unos dos mil años porque él solo está tomando un un pueblo no una nación sino solo un pueblo de los gentiles por causa de su nombre ellos tendrán su nombre ven por causa de su nombre él toma un pueblo de entre los gentiles pero aquellos Israel es tomado como nación pero él es el mismo Cristo y él prometió que como fue en los días de Lot la cosa que él hizo él la haría otra vez ¿cuántos creen creen que ese ángel de Dios ese que se encontró con Lot mejor dicho con Abraham él nunca fue allá con Lot él se quedó con Abraham ustedes miren han leído ustedes la historia muchas veces miren hubo dos de ellos que fueron allá con Lot y uno de ellos ellos los sacaron pero este nunca fue allá y ese fue el que era el Señor Dios Elohim y él tenía su espalda volteada hacia la tienda primero él miró a Abraham y le preguntó dónde estaba su mujer Sara dijo está en la tienda detrás de ti él dijo yo te visitaré según la vida el tiempo de la vida los 28 días otra vez ella tenía 100 años de edad en ese entonces tenía 90 ella tenía 90 Abraham tenía 100 y dijo y ella se rió él dijo ¿por qué se rió ella? miren él dijo que eso se iba a repetir otra vez yo lo haré de las dos maneras vean si es el mismo Dios ahora que el Dios del cielo y miren con esta Biblia déjenme decir esto cristianos con esta Biblia sobre mi corazón hubo un poquito de incredulidad escabulléndose por aquí uno vino anoche y se sentó allí al fin de la plataforma perjudicó la reunión Dios se encargará de eso pensó que yo no lo sabía nunca piense eso hermano déjenme decir esto con la Biblia sobre mi corazón yo no hago esto para una exhibición yo hago esto porque es para cumplir lo que Jesús dijo que sucedería cuando él vino él no tenía que sanar él hizo eso para que se cumpliese ¿es correcto eso? esto no tiene él no tiene que hacer esto pero es para que se cumpliese él lo prometió es su palabra así que él solo lo permite para que su palabra se cumpla ¿puede Dios sanar el problema del corazón? él lo hizo en ese instante no lo hizo todo terminó ahora yo nunca he visto a la mujer en mi vida pero ella está sanada ahora miren cumple eso su palabra bueno usted dice hermano Branham que cumple eso él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? bueno yo pensé que usted dijo que él era él el Elohim eso es correcto bueno usted dijo que él tenía su espalda volteada y que él se dio cuenta de lo que sana estaba haciendo correcto ahora usted dice ¿es usted él? no señor ese es él por todo este edificio ven ese es él dentro de ustedes él dentro de mí pero él tiene que obrar por medio de alguien no hay ni uno de nosotros digno no pudiéramos ser dignos somos pecadores pero él nos escogió yo creo que éramos que dones y llamamientos son sin arrepentimiento yo creo que Dios nos escogió desde la fundación del mundo su iglesia ¿creen ustedes eso? la Biblia sí lo dice eso es correcto el anticristo engañaría a todos sobre la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero oren aquí alguien oren y vean mis hermanos provienen también de ustedes aquí detrás miren ustedes solo oren conmigo hermanos veremos si existe ese mismo ángel miren solo tomen su tiempo sean reverentes tomaremos nuestro tiempo tenemos bastante tiempo no estén deprisa no estén presionando solo permanezcan quietos digan señor Dios ese hombre tiene su espalda volteada hacia mí y yo sé que él es solo un hombre así que si él si él sabe de mí tendrías que ser tú diciéndole a él eso es todo lo que es porque yo solo soy un desconocido sentado aquí en esta reunión si hay una mujer que aparece ante mí aquí ahora yo la estoy mirando directamente a ella yo quiero que ustedes hermanos miren hacia acá no la pueden ver miren aquí justo a la orilla de esta cortina aquí ven que es roja ven miren aquí ven esa luz miren hay una mujer sentada aquí detrás de mí ella está muy molesta ella tiene artritis y tiene alta presión ella sufre de una alergia y bueno ella sencillamente tiene complicaciones miren que ella no falle en captarlo cuando yo voltee su nombre es señorita Khan póngase de pie señorita Khan reciba su sanidad ¿creen ustedes ahora? tengan fe en Dios entonces Abraham ¿dónde está Sara tu mujer? en la tienda detrás de ti ¿ves lo que quiero decir? ¿qué de algunos del resto de ustedes? ¿les puede suceder a ustedes? si puede si ustedes lo creen miren ven a esta mujercita sentada aquí ven esa luz posada arriba de allí miren aquí ella me miró en ese momento ella está orando ella no está orando por ella misma es por un hijo eso era por lo que usted estaba orando era por su hijo no es así señora cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema aceptará la sanidad por él problema del estómago eso es correcto solo créalo eso es todo ¿qué de alguien aquí en esta sección? ¿qué creen todos ustedes allí? ¿creen con todo su corazón? ¿cuántos por aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? está empezando a derretirse dentro de ustedes ahora ven ustedes quieren que se ore por ustedes pero no tienen una tarjeta de oración bueno nadie tiene una tarjeta de oración eso es correcto yo creo que ellos dijeron que había una sola tarjeta de oración aquí en alguna parte probablemente proveniente de una reunión o algo si todos solo tienen fe ahora y confían si puedes creer aquí miren aquí usted aquí en la fila de enfrente esa hernia ¿cree usted que Dios la sanará? ¿lo cree con todo su corazón? usted puede recibir lo que usted ha pedido ¿qué es usted señor? aquí con su cabeza agachada pasó por alto a la mujer pasó directamente de allí al hombre usted también está necesitado ¿no lo está usted? ¿cree usted que Cristo lo puede sanar? tiene problema con sus ojos con sus oídos usted es de Houston, Texas señor West regrese y dígales y dígales en Houston que Cristo sana a los enfermos ¿cree en ustedes con todo su corazón ahora? usted sufre de una crisis nerviosa ¿no es así señora? usted de Corpus Christi allí crea con todo su corazón Dios es un sanador de todas las aflicciones ¿cree usted con todo su corazón? usted levantó su mano allí hace un rato señor con ese problema de hígado y problema de estómago señor Rainwater de allá de Louisiana es la primera vez que usted ha estado en una de mis reuniones yo pienso que usted levantó su mano ¿qué piensa usted tocando a él? no es él un sanador maravilloso regrese y dígales allá lo que él puede hacer por usted todo ha terminado ahora sentado ahí atrás en la parte de atrás ese niñito él tiene un bloqueo mental ¿no lo tiene? fue causado porque un doctor le hizo algo a él el exceso de anestesia le dio a él un bloqueo mental si yo le digo quién es usted ¿pondrá su mano sobre ese niño por mí? señora Howell correcto ponga su mano sobre el niño yo condenaré a ese diablo Satanás sal de él en el nombre de Jesucristo yo pido por su sanidad ¿creen ustedes? ¿creen todos? ¿está Dios aquí? ¿es esta la inoculación? ¿es este el mismo Espíritu Santo? ¿el mismo Señor Jesús? ¿el que fue prometido? ¿cuántos de ustedes son creyentes? levanten sus manos aleluya entonces pongan sus manos unos sobre otros y hagan lo que yo les diga ahora miren estén muy quietos pongan sus manos unos sobre otros yo tengo algo ahora si ustedes prestan atención solo un momento muy bien miren yo voy a decir la oración yo sé de seguro lo que se requerirá para derrotar a su enemigo ahora yo voy a poner palabras en la boca de ustedes y ustedes repítanlas desde su corazón ustedes órenlas yo las voy a decir Señor Dios creador de los cielos y la tierra autor de vida eterna dador de todo buen don perdona mi pecado de incredulidad y dame de tu misericordia yo creo en ti yo te acepto como mi salvador mi única salvación yo necesito tu fuerza para mi salud yo no puedo seguir más adelante sin ti yo ahora te acepto como mi sanador yo renuncio al diablo y todas sus obras desde este momento en adelante yo pensaré positivo yo creeré toda promesa la escritura que dice por su llaga yo fui curado yo la acepto ahorita yo la creo es mía te doy gracias Señor yo continuaré testificando de mi sanidad hasta que esté perfectamente saludable ahora miren manténganse quietos mantengan sus manos unos sobre otros ahora ustedes oren ahora miren enciérrense ustedes mismos con Dios van a ver algo suceder ahora muy bien hermanos ministros todos están listos miren si Dios si Dios oye mi oración aquí él la oye en todas partes miren ustedes han orado ustedes han hecho su confesión igual que si ustedes estarían llegando a ser cristianos ustedes están listos ahora si ustedes fueran pecadores ustedes estarían listos para el bautismo pero miren siendo que ustedes son cristianos ustedes han hecho su confesión y ahora están listos para la sanidad miren que se requiere miren Dios está listo para dárselas a ustedes solo hay una sola cosa que está por arriba de ustedes esa es una sombrita poco densa de duda miren si podemos atravesar eso igual que un gran avión ellos me dicen que estos aviones de retropropulsión que ellos se esfuerzan y se sacuden y se esfuerzan y se sacuden hasta que atraviesan esa barrera del sonido pero después de que ellos atraviesan la barrera del sonido entonces ellos son libres miren si ustedes mismos se pueden levantar por arriba de esa pequeña pequeña barrera de duda allí oh hermano lo que sucedería ustedes correrán libres ustedes serán sanados miren yo quiero que sean muy reverentes mantenga sus manos unos sobre otros y manténgase encerrados con Cristo ahora como si nadie estuviera alrededor de ustedes sino él y solo imagínense en su corazón ahora que lo ven a él venir caminando hacia ustedes pararse delante de ustedes miren abren su corazón y permítanle entrar mientras lloro y echo fuera esa pequeña sombra de oscuridad que está por arriba de ustedes y cuando se rompa ustedes estarán entonces fuera de la barrera del sonido y solo levántense y denle a él alabanza cada vez que ustedes sientan que su alma atraviesa esa incredulidad entonces ustedes están libres en Cristo Padre Celestial te damos gracias por todo lo que tú has hecho por las muchas sanidades por el gran poder de Dios por los muchos que han sido salvos por el compañerismo de los ministros y por encima de todas las cosas por el compañerismo del Espíritu Santo tú no nos has fallado ni una sola vez sino que nos has dicho la verdad vez tras vez has confirmado tu palabra con señales y prodigios siguiéndola y ahora Padre este grupo pequeño ha hecho heces por esas carreteras resbalosas y lluvias esta noche para venir aquí a ver a Jesús nosotros te hemos visto nosotros te hemos sentido nosotros sabemos que tú estás aquí tenemos tu palabra en nuestros corazones ellos han confesado ellos abiertamente públicamente confesaron que creen y que te han aceptado a ti como su sanador sus almas ahora se están esforzando Señor para atravesar esa pequeña barrera allí esa cosita allí que los está sacudiendo me pregunto si pudiera ser yo me pregunto si lo perderé oh Dios que el poder de Jesucristo los levante ahorita rompa esa barrera Satanás retrocede tú estás perdiendo la batalla deja que la iglesia atraviese en el nombre de Jesucristo Satanás aléjate de aquí te echo fuera en el nombre de Jesucristo pónganse de pie y reclame su sanidad reclame su sanidad y todo el yo los encomiendo al Señor Dios Jesucristo en su precioso nombre yo los pronuncio sanos a todos ustedes levántense y acepten su sanidad ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Jesucristo en el nombre de Jesucristo